¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir respirando este aire que bien hemos mencionado en reiteradas ocasiones como cuando comenzaron estos incendios en las islas? La situación de la salud de los rosarinos o de toda la zona de influencia hasta donde el aire y el viento empuja estas columnas de humo que pudimos ver durante el fin de semana. Más de uno en su casa se habrá levantado con la garganta irritada, con los ojos irritados, con la nariz y todas las consecuencias que esto trae a las personas que padecen otras patologías como asma o rinitis u otras patologías que tienen que ver con la cuestión respiratoria. Es por eso que también la Universidad Nacional de Rosario, en el día de hoy vamos a hablar con Ricardo Anid quien es médico psiquiatra, responsable del área de salud de la universidad, un espacio de consulta, de asistencia al vecino porque claro, bien lo decían ustedes, las guardias se desbordan, la situación se complica y hay que empezar a brindar soluciones a la salud de los rosarinos y de los ciudadanos que viven con este humo. Estamos ya con Ricardo Anid. Bueno, decíamos, algo que la verdad nos supera a todos porque es imposible evitar el humo que llega a la ciudad, por lo menos hasta el momento, hasta que se resuelva la situación de las quemas, pero sean dispuestos de la universidad una asistencia por lo menos conocer en detalle de qué se trata. Ricardo, buenas noches. Cómo no, buenas noches. Hemos dispuesto un mecanismo de consulta de la población a un teléfono que está publicado en las redes sociales, un teléfono celular, se pueden comunicar fundamentalmente por WhatsApp enviándonos cuáles son los síntomas fundamentales y serán contactados por un profesional de nuestro staff para asesorarlo, para acompañarlo, inclusive para evaluar la condición clínica y poder citarlo también por consultorio externo para una evaluación más completa. Bien. Doctor, ¿por qué se llega a esta idea o a esta disposición de los profesionales desde la Universidad Nacional de Rosario? ¿Han notado que hay una preocupación de la ciudadanía? ¿También hay una demanda que supera la disposición de lo que son los servicios públicos? En general, la universidad se pone a disposición del pueblo. La universidad que queremos es la universidad que está junto a la gente en sus preocupaciones, en este caso, en su afección de la salud. No es la única actividad que hace la universidad frente a este ecocidio que estamos presenciando. También la universidad está acompañando la demanda de muchos afectados. También desde salud los estamos acompañando, recogiendo evidencia para hacer las demandas correspondientes. También la universidad se manifiesta públicamente acompañando toda la movilización por la ley de humedales y por la contemplación de esta dificultad que tenemos como sociedad y que no estamos sabiendo resolver. Puntualmente desde el área de salud, nosotros estamos preocupados por la afectación de las personas y en este sentido estamos haciendo una propuesta para acompañar desde la atención primaria de la salud también a la gran preocupación de la gente afectada, personas con enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, enfermedades alérgicas, unas afectaciones agudas que se producen cuando vienen estas corrientes de viento trayendo más humo que el habitual y que tiene una repercusión aguda en la salud de las personas. Entonces ponemos también a disposición los dispositivos de la universidad para acompañarlos. Doctor, ¿cuál es la modalidad? Usted mencionó un teléfono celular, sería un WhatsApp donde uno puede mandar su primer consulta. ¿Hay días específicos, horarios? ¿Qué cantidad de profesionales van a estar detrás también para poder brindar esta primera? Sí, en las redes sociales está publicado el teléfono celular, el horario es de 10 a 16. En ese horario pueden llamar por teléfono o enviar WhatsApp contando un poco los síntomas y serán contactados de a uno por los profesionales de la dirección de salud de la universidad para hacer una evaluación clínica en primer lugar, una evaluación clínica virtual, telefónica y a partir de ahí el asesoramiento, el acompañamiento o la convocatoria para ser recibidos por consultorio externo en nuestro centro de salud de Calle Alvier 724. Con los otros profesionales han hablado por ahí de ciertas recomendaciones que se pueden dar a la población también para tener recaudos. Entendemos que hay ciertas cosas que se pueden hacer pero no son demasiadas para prevenir, sobre todo la inhalación constante de este humo. La menor exposición posible, la hidratación permanente, la sequedad de las mucosas es una de las cosas que primero saltan a la vista y que más nos afectan. Podemos volver a la utilización del barbijo como para filtrar de alguna manera las partículas más tóxicas pero la verdad que el aire está completamente contaminado y es muy difícil evitarlo. Usted mencionaba fuera de cámara que esto también lo habían dispuesto para el periodo de pandemia que también es muy importante. ¿Cómo ha recibido la gente este espacio de comunicación como experiencia anterior y cómo entiende que esto puede llegar a beneficiarse? No hacemos más que actualizar un dispositivo que tuvimos en su momento con la pandemia, también en su momento con otra situación muy catastrófica de llegada de humo a la ciudad y lo estamos actualizando, la gente responde, la gente está desesperada. Realmente la situación es sumamente preocupante, muy angustiante, no estamos sabiendo encontrar como sociedad una solución definitiva a esto y lo que hacemos desde la Dirección de Salud es brindar un apoyo, un acompañamiento, un paliativo en definitiva, la solución no está en el ámbito sanitario, la decisión es política, la solución es política y apelamos a que quienes tienen que tomar esa decisión lo hagan para poder resolver el problema de todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Bien, hasta allí la palabra entonces del responsable del área de salud de la Universidad Nacional de Rosario, Ricardo Anid, hablando de este espacio que abre la universidad para poder brindar a la sociedad una cierta asistencia primaria, pero como bien decía el médico, acá la responsabilidad excede a la cuestión de la salud, simplemente están tratando de buscar, de extender una mano a la ciudadanía para este contexto que la verdad nos afecta a todos.